Dicen que son de la calle, que son traficantes y delincuentes Viven contando una movie de lo que no son Yo te voy a decir lo que son Son tigres que con la boca asesinan Están paras, pero mentiras no intimidan Se viven las películas de Gantt el mafioso Que son rabiosos y peligrosos Si son guanajos, pendejos con este vuelo De lo que el forense luego recoge del suelo A mí no me engañan con películas baratas Si tú engañasme a mí primero hay que engañar a la tata Saben que no pueden forzar con nosotros Que los que controlan la vaina somos nosotros Tenemos una máquina de dinero Vamos relax en un Mercedes en el asiento trasero Fumándonos un leño Los ojos risueños Burlaos del mundo y del sistema somos los dueños No porsen que tenemos poder Pa' darle un toque a Lucifer y hacerte desaparecer No te asombres si te freno con los vidrios tintados Globes, peine, 30 guantes y capuchados Al tipo mentado lo encuentran tirado, tiroteado 30 bales la cara y los pantalones cagao Dicen que son de la calle, de la calle Y de la calle no son Viven contando una movie, se vive en la movie Porque reales no son Dicen que son de la calle, de la calle Y de la calle, de la calle no son Viven contando una movie, se vive en la movie Porque reales no son Dicen que son de la calle, de la calle, y de la calle no son Viven contando una movie, se vive en la movie Porque reales no son Dicen que son de la calle, de la calle, y de la calle no son Viven contando una movie, se vive en la movie Porque reales no son Ya, con Depo El todólogo Manito Si, con Demoní de Tax El demonio de Tasmania Ya, ya, ya Wasabi Network Hey yo Yankee Díselo Mabroki Si, Nara Controlando Tom Wantel Velo Mio Personality Mablo Brother Primo V Ya 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 Gracias.